Manos preparadas, Pablo. Venga, lateral. Ataca ahora. Venga, menos bote, Pablo. Bien. Baja. Venga, pasa dentro de la zona, estate preparado. Lateral, los pies al aro. Los pies al aro con rato. Aburro, 17 botes. Aburridísimo. Va. Colmo, prepárate las manos. Bien. Bien. Otro, 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 que no sabe pasar el topo. Vamos, Ibar. Bien, lateral. Bien. Otro. Esto es. Venga, bien, Ibar. Va. Preparado, Uri. Manos. Venga, bien. Venga, fuerte. Una bala. Esto, bote, Uri. Venga, Dani, preparado. Dani, preparado. Bote lateral, mano cambiada. Ahora. Ahora. Bien. Bien. Venga, sigue. Va, 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 va. Venga, sigue.